Así es, ¿qué tal? Tras una maratónica jornada, pues, culmina el periodo de votación e inicia el conteo de votos en esta elección a distintos cargos de elección popular en Panamá. Estos comicios, pues, llegan en un momento importante para la ciudadanía panameña, momentos en que exigen a los gobernantes mayor seguridad y dinamización de la economía, además de cambios a la Constitución. Recordemos que son siete los candidatos que se están disputando quien llegue a la silla presidencial. Específicamente, le vamos a hablar de los que encabezan las encuestas. Está, de acuerdo a sondeos que han realizado distintos medios de comunicación, el candidato por el Partido Revolucionario Democrático, Laurentino Cortizo. Seguidamente está Rómulo Rux del Partido Cambio Democrático y el independiente Ricardo Lombana, quien cuenta con un apoyo popular impresionante para un candidato por la libre postulación. Recordemos que a eso de las siete de la noche, hora local, acá en Panamá, se debe conocer quién será el próximo inquilino del Palacio de las Garzas. Y eso lo han mencionado específicamente los magistrados del Tribunal Electoral, ente encargado de llevar a cabo esta fiesta electoral, debo decirlo, o mejor dicho, prepararla. Pues ya lo saben, nosotros por supuesto le vamos a estar llevando todo lo que acontezca desde Ciudad de Panamá. Soy Jesús González para la Alianza Informativa Latinoamericana.